¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo! En las instalaciones de MBM Televisión Oaxaca ¡MBM Televisión Oaxaca! Tú puedes ser la próxima conductora de Jaripeo Extremo ¡Adictos al peligro! ¡Qué brijo mierda! Estamos de vuelta, señoras y señores Gracias por continuar con nosotros La invitación es para todos ustedes Toda la gente que nos ve en esta bonita noche A través del canal 152 Señores, ¡ay Jaripeo! ¡ay Jaripeo en la Sierra Juárez! Estoy hablando de Macuiltianguis Jaripeo Ranchero Profesional El próximo 30 de enero Iniciamos con un jaripeo regional Participando los mejores ganaderos invitados Y jinetes de la Sierra Juárez El premio será de 25 mil pesotes Nos vamos, brincamos al otro día El 31 de enero Esta es una invitación a nivel nacional ¿Por qué no decirlo? A toda la gente que guste participar Hay ganaderos de Puebla, ganaderos de la Costa Ganaderos de la Mixteca, ganaderos de la Sierra El próximo 31 de enero 2017 Jaripeo Ranchero Profesional Libre Participando las mejores ganaderías Jinetes Más cotizados de todo el estado Y a nivel nacional Hay una bolsa a repartirse de 40 mil pesos Señores Esto será el 31 de enero En Macuiltianguis Por la Sierra Juárez Hay que irse rumbo a Ixtlan Bases a participar Oígalo bien Se realizará en la Plaza de Toros Cuatro Caminos de la Comunidad de San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca Las montas serán libres Apretar el lazo Y apretar de grapa Al estilo Colima Para ambos torneos Los jueces calificadores Serán designados Por la autoridad municipal Y la decisión Será inapelable Los invitamos señores Cada ganadero Podrá participar solamente Con dos ejemplares Invitación para ganaderos Se llevará una junta previa Antes de cada torneo A las 12 de la tarde O sea al mediodía Están invitados mis amigos A Menisa Por allá la banda Reina de Alejandría Están invitados Todo esto En Macuiltianguis, Oaxaca Señores Tengo saludos a la gente De Celaya, Guanajuato Allá toda la gente Del estado de Guanajuato Los invitamos para que visiten Por allá Mis grandes amigos De taquería Tabloncito Allá de mi compa Alonésimo Pérez Y allá de mi compa Eliseo también Los invitamos Para que usted vaya A esas taquerías Búsquela Allá por las avenidas Con mucho gusto Le vamos a dar la dirección También Allá en Guanajuato Le mandamos un saludo A todos mis paisanos Taqueros Que siempre trabajan Día a día Noche a noche Con esa carne Con ese sazón Ay papá A tus hijos Vuela Saludotes entonces Señores No antojen Dicenos de producción Ahorita vamos por los tacos Ahorita vamos hombre Señores totalmente En vivo Ahora sí Me voy rápidamente Con mi compa Vaquero del otro lado De este foro Porque está listo Y preparado Para darle Los puntos Los análisis De los programas Que hemos debatido De los temas Que hemos comentado De Jaripeo Ranchero Profesional Vaquero adelante Buenas noches Buenas noches Gracias a toda la afición A toda la gente Que nos está Siguiendo a través De redes sociales También Bueno pues hemos debatido Hemos debatido Tantos Tantos Ahora sí Las problemáticas Que tiene el Jaripeo Ranchero Tanto la espuela Tanto los jinetes El por qué Muy grande La espuela El por qué Más de 6 milímetros Bueno pues miran Mis amigos Creo que la conclusión Porque la gente La gente y la afición Que le gusta el jaripeo Siempre ha dicho Que el jaripeo Pues siempre es un poquito Más Por ahí Este ¿Cómo le puedo decir? Como un poquito Más salvaje En el jaripeo Por allá Este profesional Miran mis amigos Yo creo que Para que un jaripeo Sea espectáculo Y que el jinete También ya no corra Mucho riesgo Creo mi estimado Eric Siento yo Que la espuela Debe de ser Si no es que se ha Reglamentado Debe de ser módica Para que también Cuidar la integridad física Del ser humano Como jinete Y también Cuidar al ganadero Y que esto Siga siendo Un espectáculo Familiar Como siempre lo hemos llamado Que siga siendo El espectáculo familiar Y no solamente Para nosotros Como animadores Conductores De lo que es Un evento jaripeo Sino también Para la gente Aficionada La gente que paga Un boleto Y que asiste A esos grandes eventos Acompañados De los abuelitos Adultos mayores De sus hijos pequeños Que admiran A un buen jinete Jinetes Yo creo que la espuela Si no está reglamentada Pero debe ser Módica Para que Para que ustedes También como jinetes Cuiden la integridad física Personal de ustedes Y que ese también A sí mismo Y ganadero también Sea el espectáculo en grande Muy buen comentario Esta noche De Vaquero Sánchez De Mitla, Oaxaca Y bueno mis amigos En el programa pasado Comentábamos con Los amigos de MBM Deportes Con el analista El productor de MBM Deportes De quien invitamos Y ellos Con mucha Mucha razón Les dábamos la razón Que comentaba Si no hay un reglamento Si no hay reglas Que no hay un reglamento Lo pueden hacer Lo pueden hacer Como internamente Entre ganadero Y entre jinetes Claro que sí En un jaripeo Y es lo que se ha venido Haciendo y eso se respeta Prácticamente Él comentaba Tiene que entrar La autoridad Que paga el paquete Que paga el evento Si es necesario El síndico municipal Para darle fe Ilegalidad al evento Porque tiene que contar Con todo lo que es La protección civil Ambulancia Y todo esto Antes de Que inicie un jaripeo Son las recomendaciones Que nos dan los amigos De MBM Deportes Y por qué no Nosotros también Lo hemos seguido Muy de cerca Este tema Interesante lo que comentas Vaquero Sobre la espuela La espuela Es un ejemplo muy claro Claro Pero muchos decimos Muchos decimos Que el jinete Se accidenta más Con la espuela Grande Con la espuela Se puede decir Más filosa Y más grande Pero también Se lastima el ejemplar Claro Por eso es que La gente que habla De los De los toros En defensa de los animales Por eso mismo Porque no hay Ningún fundamento No hay ningún rendimiento Como ampararnos también Por eso es que los ganaderos Defienden también Su toro Y es que tú sabes Un ganadero Va a defender siempre A su toro ¿Por qué? Porque también le cuesta El cuidado Desde la cantidad Cuánto vale Su ejemplar Y el cuidado Desde que lo tiene Y llega a sus corraletas Efectivamente vaquero Y también a los jinetes Vamos a ser conciencia Todos Tanto los cronistas De Jaripeo también Que Cuánto ganadero O cuánto jinete No le gustaría O no le gusta Cuando el ganadero El locutor O el animador El cronista Se inclina Hacia el ganadero Porque hoy en día Los ganaderos Ya traen sus voces Oficiales Cada quien ya trae Sus animadores Y prácticamente Por orgullo Y por tener la camiseta Bien puesta Por tener esa línea Pues tiene que defender Su equipo de trabajo Tal cual Y el equipo de trabajo Vamos Como si En el análisis Que hicieron Con los deportes Es así O sea Un deportista Siempre Todo el equipo Tiene que cuidar A su propio equipo Así es Por eso es que se inclina Cada quien Pero si Siempre el cronista El animador Lleva la batuta Siempre lleva la dirección Hacia donde quiere llevar El jaripeo En ese momento En ese día Cuantos animadores No se han metido En problemas Cuantos animadores No han salido Golpeados Cuantos animadores A base de experiencia Han tenido que pasar Todo eso Para estar donde están Algunos Y muchas felicidades Así que mis amigos Vamos a continuar En esta noche Tengo un video Extraordinario Vaquero ¿Tienes algo más Que comentar Antes de Solamente Indicarle a los señores Quinetes Que también Hagan conciencia Y Que la espuela Que utilicen Que sea moderada Que sea siempre Con punta Y no Con filo Porque entonces Tienen a Poder cortar Al ejemplar Y ya es peligroso Y ya no vuelve a jugar Ese toro Ya no vuelve a tener La misma resistencia Ni la misma consistencia En cada evento Ahí están los análisis De mi compa vaquero Señores Nos vamos al jaripeo En Autlán De la grana Jalisco Jugó Rancho Las Cubatas De Jorge Orihuela Vamos a ver este video Señores Y regresamos En el siguiente bloque Con más comentarios De jaripeo Esto es jaripeo extremo No le cambies Continuamos Vamos por más Ya regresamos Regresamos Y ya regresamos Y ya regresamos Para nosotros, Señor, nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes, tu punta, la he dado por bueno. Amén. Y que venga la diana y el aplauso generoso al público Jalisco. Jalisco, Jalisco. Jalisco, Jalisco, Jalisco. El todo sigue bien recargado, el todo lo sigue. En San Antonio de la Cal, donde conducimos ahí con toda la actitud de siempre, ¿verdad? También estuvo la participación del gallito de Oaxaca, este muchacho que canta impresionante. Saludos a la señora Margarita Doña Mago Méndez Ruiz y a su esposo Pedro desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. Ahí le va el saludote cordial. Saludos para la banda de Tamazulapan, del Espíritu Santo Vige desde Aguascalientes. Nos están viendo desde Aguascalientes. ¡Órale! El zonecito, pelea de gallos, el himno allá de Aguascalientes. Con mucho gusto lo vamos a también sacar al aire. Sale, así que muchísimas gracias, señores. Bien, también le mando un saludo a nuestros amigos de Brasimix, allá en Celaya, Guanajuato, que también nos están viendo totalmente en vivo en esta bonita noche. Saludotes cordiales, mi gente. Y bien, pues agradecemos también el patrocinio de mis grandes amigos de Rodeo Crucelis Pizza. ¡Sí, señor! Rodeo Crucelis Pizza solamente te atiende allá en Cuernavaca, Morelos, en el Estado de México, en Texcoco. Quiero decirle a la gente que si usted quiere poner su propio negocio, quiere iniciar su propio negocio con una pizzería, con mucho gusto puede visitar www.rodeocrucelispizza.com. Tenemos franquicias disponibles para que tú inicies tu propio negocio y tengas un éxito total solamente con esta pizzería. De Rodeo Crucelis Pizza. Visítanos, le repetimos el medio donde nos puede encontrar, www.rodeocrucelispizza.com. Saludos a la familia Cruz de allá de Santiago, Nacaltepec, Oaxaca, de la zona de la Cañada. Saludotes cordiales. Señoras y señores, pues continuamos con todos y cada uno de ustedes saludando a la gente que también nos sigue en las redes sociales. Muchísimas gracias. De parte del equipo de MVM Televisión les informamos que ya están las chicas del casting. El próximo programa estaremos presentando a la primera chica para que salude a la gente, para que por allá se motiven los muchachos. ¿Me están chiflando a mí o a quién? Pero chiflen pues a la chica. ¡Ah, también a mí! ¡Ay, gracias! ¡Ay, o sea, hello! ¡Ay! ¡Qué oso! ¡Órale! ¡No, no, no me chiven! ¡No me chiven, eh! ¡Órale, pues! Me dice, me dice los de Playout, otra vez, dice, queremos ver, dice, ay, bueno, pueden ver la repetición. Le informo a la gente que en nuestro programa en vivo, el día jueves, salimos a repetición sábado y domingo, el mismo horario, nueve de la noche, aquí en su programa del canal 152 de MVM. Y bueno, a todas las chicas que se inscribieron, muchísimas gracias. Algunas, pues, aceptaron por allá las condiciones de venir al programa totalmente en vivo y salir al aire, tendremos a la primera chica. Y bueno, nuestra gente experimentada en la conducción de programa de televisión estará decidiendo quién es la chica que se queda. Hay muchas, hay muchas que se inscribieron que prácticamente tal vez no vivan en el mundo del jaripeo y tengan esa decisión y tengan ese éxito, tengan ese don de dirigirse a las cámaras y de también de platicarles a ustedes toda la experiencia o la investigación real del mundo mágico del jaripeo. Así que gracias, chicas, a todas las chicas que se inscribieron, mil gracias, hombre. Le mandamos un fuerte abrazo y un besote de parte de todos los camarógrafos, de parte de todos los de MVM Televisión. Besote, dijimos, no zapateado. Eso, sí. Su piquito de vaquero. Señores, nos vamos al video, nos vamos a corte, nos vamos a corte, gracias. Vamos al siguiente corte y nos vamos a los saludos en las redes sociales. Regresamos, no le cambies, esto es Jaripeo Extremo. Adictos al peligro, saludos a la gente de Macuiltianguis, Oaxaca. Ya viene su jaripeo, estamos de regreso, no le cambies, sí, señor. La velocidad de reacción lo es todo. Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo, ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto. Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca. Los Pegasos de Oaxaca. Del rayito de San Antonio. La palomilla más joven, con grandes éxitos, que han sido anotados en su trayectoria. En el dos mil once, les puntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos. Rayito de San Antonio. Teléfono. Nueve cincuenta y uno, ciento noventa y cuatro, veintiséis, veintitrés. Síguenos en Facebook. La palomilla. Pegasos de Oaxaca. Pegasos de Oaxaca. Estás disfrutando Caripeo Extremo.